Hola a todos, ¿qué tal estáis? En este vídeo vamos a hacer dos retos mentales o juegos mentales. Mirad, y lo vamos a hacer con palitos o palillos. No utilicéis cerillas o mixtos, como se dice por ejemplo en España, o cerillos, como se dice en algunos países. Son peligrosos. Pueden prender, o sea, se puede pegar fuego. Vamos a comenzar realizando el siguiente juego mental. Vais a tener que formar el número 25 con estos cuatro palitos. Mirad, como es un juego un poco difícil, os voy a dejar un minuto de tiempo. Dicho tiempo comienza en este momento. ¡Suscríbete al canal! Vuestro tiempo ha terminado. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha parecido fácil, difícil? Dejad vuestros comentarios. Mirad, si os dais cuenta, los números 2 y 5 con 4 palillos es imposible de formar. Pero si hacemos lo siguiente, colocamos un palillo en el lado izquierdo, otro palillo en el lado derecho, formando una V, un palillo en la parte superior y otro palillo en la parte superior. Si os dais cuenta, la V es 5 y aquí hemos puesto 1 y 2 palitos, con lo cual sería 5 elevado al cuadrado. Lo voy a escribir aquí para que lo veáis mejor. Esto va a ser igual a 5 al cuadrado o elevado a 2. Y 5 al cuadrado es igual a 5 por 5. La base, el 5, la multiplicamos dos veces, que el exponente indica el número de veces que multiplicamos la base. Y 5 por 5 es igual a 25. Por consiguiente, hemos formado el número 25 con 4 palillos, nada más. ¿Qué os ha parecido? ¿Ha sido fácil, difícil? Venga chicos, dejad vuestros comentarios. Y para terminar, propongo el siguiente reto mental. ¿Cuántos palitos como mínimo hay que mover para que la suma sea correcta? Al igual que antes, os voy a dejar un minuto de tiempo. Pues bien, el tiempo comienza ya. ¡Gracias! 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 Vuestro tiempo ha terminado. Mirad que sencillo. Vamos a mover este palito a la parte superior, con lo cual se convierte en el número 9. Y este palito lo quitamos de aquí y lo vamos a colocar en el interior del número 0, con lo cual se ha convertido en el número 18. Mirad, ahora sí, la suma está bien realizada. 9 más 9 es igual a 18. Por consiguiente, como mínimo, tenemos que mover dos palitos. Mirad, al finalizar el vídeo os pongo un link con 7 ejercicios más de juegos mentales con palitos. Por otra parte, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribirlo en Google o YouTube, seguido de las palabras, podemos aprobar. Por ejemplo, suma y resta de fracciones podemos aprobar, multiplicación y división de fracciones podemos aprobar, división de polinomios podemos aprobar, porcentajes podemos aprobar, raíz cuadrada podemos aprobar, etc. La clave está en que las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras, podemos aprobar. Pues bien, si el vídeo te ha entretenido, si el vídeo te ha gustado, pulsa like y suscríbete al canal. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.